Juré que no volvería a usar mi poder. Pero anteayer por la noche... ...encontré el cuerpo sin vida de mi amiga. No sé en quién confiar... ...o quién confía en mí... ...pero mi amiga Sappi... ...está muerta. Entonces... ...¿cómo es que aún oigo su voz? ¿Max? Al concentrar mi poder... ...de alguna forma... ...he cruzado... ...a una línea temporal paralela. Aquí... ...Sappi sigue viva... ...pero hay peligros a cada paso... ...y sólo yo puedo investigar ambas realidades. ¿Espera? ¿Un mundo paralelo? Es igual que este... ...salvo que... ...tú estás... ...muerta. Aún puedo salvar a Sappi... ...si consigo resolver... ...y evitar... ...el mismo asesinato... ...en dos líneas temporales. ...hadi... ...no...